Música Estamos en Concepción del Uruguay con los ingresantes de la Facultad de Ciencias de la Salud con una variedad de carreras que atraen año a año a jóvenes de todo el país. Conozcamos esta nueva generación de universitarios. Música Elegí la carrera porque vengo de una familia que se dedica a la salud, son todos enfermeros. Y bueno, en principio yo me he ido a estudiar medicina a la ciudad de Rosario. Y bueno, por cuestiones personales me vine en segundo año. Así que me metí en esta carrera que para mí todo lo que tenga que ver con la salud va a ser enfermería. Toda la vida me gustó. Desde que soy chica que digo que voy a ser enfermera. Allá cuando estudiaba en secundario allá en Buenos Aires he hecho pasantías en clínicas. He cuidado ancianos, he cuidado nenes. Estoy estudiando salud ambiental. Y bueno, elegí la carrera porque la verdad que me llama mucho la atención el estudio de la tierra y también poder ayudar a la gente en los proyectos que estén planeando. Y bueno, nada, conocí la facultad por internet también. Y bueno, cuando llegué acá la verdad que me sorprendió porque no pensaba encontrar que la gente acá, los mismos empleados de acá de la facultad sean tan amables y tan buena onda. La verdad que es muy bueno eso. No, por ser, como dice un chico, por ser pública la verdad que la facultad 10 puntos porque bueno, vengo de una ciudad más grande y administrativamente es mucho más organizada esta facultad y también para mí más cómoda porque bueno, es por ahí, no somos tantos alumnos como era en la otra facultad. Nos traemos el mate, compartimos el mate, cosas así, costumbres, intercambiamos costumbres y está muy bueno la verdad. ¿Por qué eligieron esa carrera en tu caso? Porque capaz que vengo ya de familia, lo que es todo es salud, entonces me llamó mucho la atención. ¿Vos sos de acá de Concepción? No, soy de Rionero. Yo soy uruguaya y me traté de informar por internet y cuando fui a averiguar al hospital allá, que las clases se dan allá en el hospital, me dijeron que era binacional y tenía que venir acá. Entonces decidí investigar más y me vine con mamá a conocer y me gustó mucho la verdad y cuando vine y conocí a mis compañeros me dieron más ganas de quedarme. Y justamente un doctor me mostró los instrumentos para las operaciones, entonces me interesó mucho. Empecé a buscar en la página de la UNED y hasta vine a la facultad acá y bueno, me anoté. De Jujuy, de Tilcara nos dijeron que venías. ¿Cómo desde tan lejos conociste nuestra facultad? ¿Por qué esta carrera? La conocí porque una chica ya me había comentado de lo que era la universidad y como que después busqué también en internet, me informé más por el internet sobre la carrera esta. Y bueno, vengo de familia con la medicina, o sea con la ciencia de la salud, así que debí irme a Buenos Aires a estudiar medicina y después de Tricia, me enteré que acá estaba más cerca, pues yo soy de Bolo de Chu y me vine para acá y me anoté acá y bueno. Conocí la facultad por páginas de internet, aparte porque soy de por acá cerca y tengo varios conocidos que están estudiando eso y me interesó mucho. Aparte me gustan las materias que tiene. Siempre me gustó toda la rama de la salud, más específicamente la ginecología, así que allá vamos a probar. Es un desafío y un poco de miedo también por el hecho de no conocer y de venir de la secundaria, que es un cambio totalmente radical, donde estudiaste tres hojitas y acá ves libros y libros y libros y como queda un poco de miedo, pero si uno quiere siempre se puede. Es bastante complicado, o sea, yo hace 10 años que dejé el secundario y me está costando, ¿viste? Pero si yo voy a poder, estoy segura que voy a poder. Y es muy diferente a lo que es el secundario, muy diferente. Lo que es la clase de matemática es muy diferente a lo del colegio. Y nos sentimos muy bien, tenemos ganas de concretar y recibirnos y darle un orgullo a la familia, que gracias a ello estamos acá y la verdad que me encanta estar acá. Gracias.